Música Ahorita en mis tiempos libres practico repostería, ocuparnos el tiempo libre que tenemos y aparte pues es una convivencia también, es muy bonito porque conoces a más gente, te ayuda a desenvolverte más con la gente, distraerte, aprendes más y pues un ingreso más que sale para nuestra economía. Pues ya llevan herramientas para aprender arte y a través del arte pues que hay más opciones y que pueden desarrollar sus habilidades artísticas, van aprendiendo, se ve el interés de los niños, los señores y ya lo pueden usar incluso en su casa o a veces incluso hasta como negocio. Esto ha sido para mí como un abrigo, entonces uno ya con más confianza se acerca a los talleres, a las personas y por medio de ellos a las autoridades también. Ellos van conociendo nuestras inquietudes y van conociendo algunas mejoras que proponemos para nuestras comunidades o para nuestros talleres. León cada vez mejor. Gobierno Municipal. ¿Qué tal nos encontramos en la Plaza de la Ciudadanía Griselda Álvarez? Que es una de las tres plazas, 13 centros comunitarios y 140 colonias de Municipio de León que estarán impartiendo cursos de verano a partir de esta semana donde niños y adolescentes tendrán sus cursos de verano. El doctor León renueva su imagen. Los ciudadanos ahora podrán identificar de mejor manera los servicios de salud que otorga el municipio de manera gratuita a través de los consultorios médicos fijos y móviles. En estos espacios se ofrecen consultas médicas, servicios dentales, consultas de nutrición, entre otras cosas. El Sistema Integral de Aseo Público de León ofrece a la ciudadanía diversos programas para el aprovechamiento de materiales con el objetivo de que con la participación de todos se pueda mejorar el medio ambiente. Desde las instalaciones de la Enrique Fernández, es una de las ocho deportivas del municipio de León que se estarán impartiendo actividades desde fútbol, natación, atletismo, entre otras, para niños y adolescentes. Con la finalidad de continuar con las estrategias de reclutamiento de los mejores perfiles para sumarse y fortalecer la seguridad del municipio, Fernando Rodríguez Hernández fue propuesto como candidato para estar al frente de la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León. El Consejo Ciudadano de Seguimiento de Políticas Públicas, CONCEP, llega a León. Es el espacio ciudadano de mayor trascendencia y alcance en el país en temas de juventud y que se desprende del Instituto Mexicano de la Juventud, INJUVE. En temporada vacacional, chicos y grandes pueden divertirse y asistir a Parque Metropolitano, Parque Explora, el Zoológico de León y claro, no olviden subirse al turibús. Y hoy le voy a hacer un honor a Fernando Platas en Sydney 2000. ¡VIVOLO!